Yanis Elizondo, psicóloga, aplica la arteterapia con mandalas, con el fin de que los pequeños puedan controlar la ira, la ansiedad y demás. Con la misma se pretende que el niño pueda manejar la hiperactividad. Precisamente, la arteterapia es una disciplina que utiliza el arte y los medios visuales como la principal vía de comunicación. La expresión creativa artística es el vehículo que permite desarrollar la capacidad de reflexión, comunicación, expresión y desarrollo personal. Se aplica dentro de los ámbitos relacionados con la salud física y mental y el bienestar emocional y social en diversos sectores de la población. Son dibujos, la mayoría de ellos en forma redonda, donde el niño o la persona se concentra en el arte de pintar. Nosotros los seres humanos constantemente tenemos una bulla en nuestra cabeza. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, mover aquí, qué hago mañana, cómo me veo, cómo me siento, un sinnúmero de cosas. Y el arte de pintar nos permite aplacar esa bulla que tenemos en nuestra cabeza, aquietar nuestros movimientos corporales y concentrarnos en eso. Es algo, esta técnica es de origen hindú. Esta psicóloga utiliza el mandala que es conocida como una esfera de la suerte, considerado como un instrumento de pensamiento y también una forma de arteterapia. Consiste en pintar la mandala, después de que se pinta, se puede botar, se puede guardar, se puede... Porque la idea es pintarla, el objetivo es pintarla y trae muchísimos beneficios a nuestra vida, ¿verdad? Como les digo, entre ellos y uno, muy importante es liberarse del estrés, para la depresión, para la ansiedad, para mejorar el humor, para tener un mejor humor, para todo lo que usted quiera. Cuando se aplica esta técnica, tanto los niños como también los adultos tienen que concentrarse para que funcione. Lo que hace la mandala en el movimiento nuestro de pintar y de concentrarnos es aquietar nuestros pensamientos. Entonces, con los niños, ellos, pues, siempre están... La técnica se utiliza en silencio, no se puede hablar. Entonces, eso hace que los chicos, ¿verdad?, al seguir esa indicación, se concentren, tengan un... desarrollen mejor su concentración y, por supuesto, ni qué decir lo que hace con el estudio, ¿verdad? La psicóloga afirma que esa es una técnica muy práctica. La psicóloga afirma que esa es una técnica muy práctica.